Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana quedó claro que no es buena idea llevar a tu nuevo jefe a rescatar personas atrapadas en una iglesia rodeada por fanáticos orteguistas. Yo no he pedido salir. He sido llamado por el Santo Padre. Necesita, me dijo, que esté fuera del país y necesita que esté allá con él. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, anunció que el Papa Francisco le pidió que se retire de Nicaragua para trabajar en el Vaticano en una misión por definirse. ¿Eso quiere decir que el Papa escucha a Moisés Absalón Pastora? No. Significa que el Estado nicaragüense es considerado una amenaza capaz de urdir con plots criminales en contra de embajadores y sacerdotes. Recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme. No sé exactamente qué celebra el oficialismo. ¿Que la gente crea en la capacidad de matar del Estado nicaragüense? Así, Monseñor Báez se convierte en uno de más de 75,000 exiliados nicaragüenses. Vivirá un exilio dorado, tiene permiso de trabajo en el Vaticano y acceso libre a la barra de pasta y helato del Papa Francisco, pero exiliado a fin de cuentas. Yo sé que todos nos sentimos un poco mal, pero si ustedes fueran el Papa, ¿a qué cura se llevarían al Vaticano? ¿A este? ¿O a este? Por lo pronto, la Iglesia Evangélica ha enviado una carta de agradecimiento al Papa Francisco, porque desde el anuncio de Báez, no se dan abasto recibiendo en sus cultos a multitudes de ex-católicos. Además, Báez podrá estar en el Vaticano, pero eso no quiere decir que estará callado. Solo pregúntenle a sus más de 140,000 seguidores en Twitter. Lo malo del viaje de Báez es que se va a perder la inauguración de lo que sea que están construyendo en la Rotonda Jean Paul Jenny. Lo que parecía ser la peor glorieta navideña en la historia del urbanismo, se está transformando en algo. Los expertos ponderan las siguientes posibilidades. Es una pira funeraria para las eventuales honras fúnebres del comandante. Es un altar para invocar a Tulu. Es un cafetín de carretera propiedad de Fidel Moreno. El que adivine la respuesta correcta, corta la cinta en la inauguración. La planta México finalmente produjo un lote de vacunas contra la gripe. Que hoy tiene la esperanza de poder recibir su vacuna. La ministra de Salud, Sonia Castro, celebró el acontecimiento porque menos gente morirá de influenza y pueden esperar a que les disparen los paramilitares y ella les niegue la atención en los hospitales. Lamentablemente, algunos vacunados han sufrido efectos secundarios, como pérdida del cabello, vello facial fuera de control y alucinaciones que les hacen creerse cantantes de ópera. Aquí tenemos nuevamente una prueba más de un proyecto ejecutado con éxito en Nicaragua. Parece que la pérdida de la noción del tiempo y la capacidad de contar son otros de los efectos secundarios, porque la planta se inauguró en octubre del 2016, es decir, hace dos años y medio. En aquel entonces tuvieron que alquilar mobiliario para poder televisar la inauguración, porque alguien había calculado mal el presupuesto de construcción y al final descubrieron que no tenían dinero para equipar la fábrica. Lo que constituye un gran acontecimiento digno de celebrar por todos los que aman la salud de los pueblos en América Latina. ¿Quién no ama la salud de los pueblos? Pues quizás el gobierno que se roba la plata y pasa dos años y medio tratando de convencer a Rusia de que le dé más dinero. El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que no invitará a su toma de posesión a los presidentes Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández. Los tres se han puesto de acuerdo para ver el acto por televisión en la casa de Mauricio Funes. Para finalizar, un servicio social. ¿Es el inglés tu lengua materna? ¿No hablas español? ¿Siempre has querido saber qué dice la compañera Rosario? Ahora vos también podés disfrutar de sus mensajes. El 19 Digital ha empezado a publicar sus discursos en inglés. No crean que el traductor se confundió. Realmente ella habla así. Ahora la ortografía creativa de la compañera Rosario trasciende las barreras del idioma. Por lo menos el corrector de texto no marcará como errores la ausencia de signos de interrogación y admiración de apertura. Supongo que esa es una mejoría. Y al público angloparlante, nuestras disculpas. De plano, no es culpa nuestra. Buenas noches. Buenas noches.